¡Que viva más! Digámoslo de corazón, con gran sabiencia nos guiará, con su justicia y razón. Cantemos con amor, su gloria y valor, alegrense a su favor. ¡Larga vida a su majestad! ¡Larga vida a su majestad! ¡Que viva más! Con bien nos reinará, a todos nos protegerá y siempre luchará. Cantemos con amor, su gloria y valor, alegrense a su favor. ¡Larga vida a su majestad! ¡Que viva más! ¡Larga vida a su majestad! ¡Que viva más! ¡Larga vida a su majestad!